Hola, aquí estoy otra vez hablando en español, como ustedes me pidieron, y Enrique me preguntó en Twitter acerca de mi experiencia con las lecturas. Así que me preguntó, ¿leer en español resulta un camino lleno de complejidad? Hay una estimación de 500 millones de hispanohablantes según informes de RAE e Instituto Cervantes, pero detrás de ello existe un aislamiento entre países, incomprensión, por dialectos y neologismos, jergas. Básicamente, un estudiante de España no logrará captar el lenguaje de un mexicano o panameño. ¿Cómo afrontas eso? Y como estudié español en la universidad, tuve que tomar clases de literatura, también de lingüística, pero los dos temas. Y así que leí muchas novelas, poemas, canciones, los estudiamos, así que tengo algunos consejos para ti. Y quería decir también que estoy hablando desde la perspectiva de una extranjera, porque aunque mi mamá nació en Panamá y es panameña, no me enseñó español desde la niñez. Algunas palabras, pero no mucho. No podía hablar para nada. Así que sí, estoy hablando desde la perspectiva de una extranjera, como no soy nativa, no crecí con español. Ok. También tengo algunas de estas novelas aquí todavía, pero no me acuerdo casi nada de estas novelas, porque han pasado dos años. Así que estas novelas fueron de mi seminario en mi último año en la universidad. Así que tengo gallinas de madera por Mario Bellatín, un mexicano, formas de volver a casa por un chileno, creo. Los detectives salvajes de o por Roberto Bolaño, chileno. Mi profesor es chileno o era chileno, así que tuvimos que leer unas lecturas, novelas, novelas chilenas. Y es una historia no chistosa, pues chistosa ahora, pero antes no, en el momento, pero tiene unas 609 páginas. Así que tuvimos que leer esta novela durante nuestro, nuestras vacaciones de invierno. Así que pasé todo el tiempo leyendo esta novela. Y yo era la única que la leí. Así que muy divertido, ¿no? Y tengo La ciudad Invencible por Fernanda Trias, que creo que es de Uruguay. Uruguay. A veces la lengua no quiere funcionar cuando estoy hablando en español. Pero tengo tres consejos acerca de cómo afrontar eso. Los problemas de la lectura, incomprensión, jergas. Y en esta específicamente, había personajes de varios países y también se situó en varios países a veces. Así que había muchas jergas. Era muy informal. Así que lo que yo hice, tres cosas. Así que puedes buscar la palabra en internet. A veces una persona pregunta en un sitio web para aprendizaje de idiomas, como, ¿qué quiere decir eso? O ¿qué significa eso? Así que puedes hacer eso. También puedes hablar con tu profesor acerca de eso. Porque cuando no entendí nada, les hablé a mis compañeros de clase. También le hablé a mi profesor para preguntarle. No entiendo eso. Me lo puede decir. Así que sí. Son dos cosas que yo hice. También la última cosa que hice, y no me gusta hacer eso. Es la última, última, última cosa que yo hice. Es que busqué la versión en inglés. Y normalmente no lo hice. Casi nunca lo hice. Porque aprendo idiomas para leer una versión original de... o una versión original de un texto, una novela, un poema. O también para mirar una serie de televisión, una película en su propio idioma. Y por eso es alguna o una de las razones por la cual me gusta aprender idiomas. Pero si no pude entender algo para nada, entonces lo busqué. O busqué la versión en inglés para compararla con la versión original. Así que tengo el mismo problema a veces en la traducción. Y sí, tengo que traducir de inglés a español y a veces de inglés a francés. Y si no sé una palabra, le pregunto a alguien que me puede ayudar. También la busco en el internet. En un diccionario o un sitio web de aprendizaje de idiomas. O no sé, si alguien ya la preguntó en Yahoo o Cora, Cora. No sé el nombre. Pero este sitio web. A veces hay una respuesta en el internet. Pero si no, puedes preguntarle a alguien en el sitio web también. A veces en italki pregunto a personas o les pregunto a algunas personas acerca de palabras que no sé o para asegurarme de algo. Y sí, es la misma con la traducción. Y espero que eso te ayude porque sé que no es una respuesta muy concreta. Pero son tres consejos que tengo para ti, que te doy. Y creo que eso es todo que tengo que decir acerca de eso. Sé que es muy difícil leer en textos en tu idioma nativo. Porque si hay varios países que hablan el mismo idioma. Sí, hay jergas, neologismos, lo que sea. Y puede ser muy difícil porque hay un lenguaje diferente. El lenguaje es diferente en las lecturas o literatura del lenguaje en el habla, por ejemplo. Porque puedo decir algunas cosas ahora. Pero si alguien está escribiendo una novela, van a usar lenguaje más metafórico o figurado. Así que hay palabras que no se usan en el habla. Y por eso puede resultar un camino lleno de complejidad, como me dijiste. Así que, como ya te dije, espero que eso te ayude al menos un poco. Y sí, eso es todo que tengo que decir. Y gracias por mirar este video. Y nos vemos en el próximo video. Ah, también, si quieren ver más videos. Ustedes todos. Quieren ver más videos en otros idiomas. Español, francés, portugués, a veces polaco, a veces coreano. Tengo un cuento de Snapchat. Oh, no, no es un cuento. Una cuenta de Snapchat en donde hago como pequeños videos. Como una frase en otro idioma. O una palabra. Algo así. Así que pueden seguirme en Snapchat. Por favor, síganme aquí si quieren ver más videos. Suscríbanse. O suscríbanse. ¿Suscríbanse? No sé la palabra para subscribe. Pero por favor, ponga subscribe. Y sí, nos vemos en el próximo video. Adiós. Hasta luego.